Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos, yo no voy por debajo de la mesa Yo te conto con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo en la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientos y De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú más Y tú, ¿dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo en la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La verso que tiene el luna y un concierto para Tijuana No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú más Ni tú, ¿dónde estoy ahorita? Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita Super goal Pasando la ruptura Super goal Carbon